... Cuando manejo, te miro y me miro. Y compruebo la cantidad de infracciones muchas veces involuntarias que cometemos. Esto genera muerte en nuestras rutas y en nuestras calles. El 14 y el 15 de noviembre se van a desarrollar las jornadas por la vida. Adherite con tu firma a la Iniciativa Popular. Contamos con vos.